Luego de un sobrevuelo que hizo Ecopetrol con miembros del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos de Desastres, la alcaldesa encargada del municipio de Barranca Bermeja se ha referido a la situación que se vive en la Lizama por la emergencia ambiental allí decretada por afloramiento de crudo en este sector rural. Bueno, realmente pues una vez más la situación se torna crítica, puesto que ya efectivamente hay trazas de petróleo sobre el río Sogamoso y pues es una situación que cada vez se agudiza más porque con la temporada de lluvias va a atender a que se siga desplazando todo este petróleo, todas estas iridicencias al río y pues puede afectar otras fuentes hídricas bastante importantes en nuestro municipio. De este sobrevuelo las conclusiones que se tienen por parte del gobierno municipal es que la crisis se mantiene. Pues nosotros como alcaldía municipal en los comités de gestión de riesgo hemos sido muy insistentes en que todas las medidas que adopte la estatal petrolera sean lo realmente suficientes y necesarias para atender la emergencia. Creo que nos estamos quedando cortos con las medidas, puesto que esto era algo anunciado, la ola invernal que estamos iniciando, la CAS nos lo advirtió desde el principio, se podrían generar dos cosas, por el calor, un incendio forestal o en su defecto por las lluvias que se vienen precipitando pues al tener este crudo, todos estos residuos de hidrocarburos estancados, aún en estas fuentes hídricas como es la quebrada Lalizama y Caño Muerto, al estar allí pues obviamente con ese aguacero que cayó el día de anoche pues obviamente la fuerza del agua hace que arrase a otros lugares y en este caso ya tenemos la afectación al río Sogamos. Para este jueves hay previstas nuevas reuniones en el sitio de la emergencia, lugar al que asistirá el Ministro del Medio Ambiente.